Hola a todos, mi nombre es Meli de MeliCat y es un honor para mí estar con ustedes en este canal. El día de hoy les voy a compartir los 10 mejores juegos gratuitos en Android este mes de febrero. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que visiten el sitio web www.julberpro.com en donde van a encontrar los mejores tops sobre videojuegos y juegos gratuitos para Android. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a quienes comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Saludos para Eduardo M. Saludos para Miguel Lazarte. Saludos para José Armando. Saludos para José Gamer. Saludos para Pablo XD. Y por ahora son todos. Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios. Así que si tú quieres un saludito, deja tu comentario ahora mismo. Ahora sí, gente, sin más preámbulos a lo que vinimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos gratuitos para tu Android este mes de febrero, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Gatos y Sopa. Gatos y Sopa es un bonito videojuego casual en el que los jugadores podremos acompañar a un grupo de gatos cocineros mientras estos preparan deliciosas sopas de verduras. Nuestro objetivo, disfrutar del bello diseño del juego mientras vamos consiguiendo logros y desbloqueando nuevas recetas. Número 2. RIGROM. RIGROM es un videojuego online que al igual que Roblox o ReWorld, con los que comparte algunas similitudes, nos permitirá crear nuestros propios videojuegos y experiencias interactivas dentro de un entorno virtual espectacular. Por supuesto, también podremos echar un vistazo a las creaciones de otros jugadores y disfrutar sus minijuegos, muchos de ellos inspirados en algunos de los títulos más populares del momento. Número 3. One Punch Man Road to Hero 2.0. One Punch Man Road to Hero es un juego de rol en el que podremos revivir las míticas aventuras de Saitama, Genos y compañía. Los protagonistas del divertido manganime One Punch Man a lo largo del juego, además podremos descubrir nuevas tramas y personajes exclusivos. Los combates de One Punch Man Road to Hero son por turnos y podremos llevar hasta 5 héroes de forma simultánea en nuestro grupo. Cada turno iremos obteniendo puntos de energía con los que podremos activar los ataques especiales de nuestros personajes. Número 4. Bayblade Bars. Si eres un gran aficionado a la serie Bayblade Bars y siempre has querido participar en tus propios torneos, Bayblade Bars es la aplicación oficial del juego con la que podrás lanzarte a una aventura repleta de acción donde enfrentarás a cientos de rivales de todo el planeta. Elige tu Bayblade favorito y saca todo su potencial en partidas frenéticas. Al comienzo de tu aventura deberás crear tu perfil escogiendo una serie de elementos representativos que te distinguirán allí donde vayas. Tu primer Bayblade te ayudará a enfrentarte en las primeras partidas y torneos donde aprenderás lo básico para controlar sus movimientos en partida. Número 5. Rocket League Sideswipe. Rocket League Sideswipe es la adaptación oficial del genial Rocket League, uno de los esports más populares y espectaculares del momento a sistemas operativos Android. Lejos de tratarse de algo simple de la versión para PC y consolas, el juego ha sido diseñado específicamente para dispositivos móviles. Lo primero que llama la atención de Rocket League Sideswipe es que en lugar de tener la clásica perspectiva en tercera persona con nuestro vehículo siempre en el centro de la pantalla, ofrece una perspectiva lateral que nos permitirá ver mejor el escenario en el dispositivo móvil. Número 6. My Hero Academia. Número 6. My Hero Academia The Strongest Hero es un espectacular juego de rol en el que nos meteremos de lleno en este popular manga de Shonen Jump, donde controlaremos a los personajes más conocidos Midoriya, Bakugo, Todoroki y Uraraka. Comenzaremos nuestra aventura en My Hero Academia The Strongest Hero igual que en la historia original con el encuentro entre Deku y Old Might, pero pronto nos meteremos en acción con un nuevo argumento por lo que los fans de manganime podrán descubrir una historia completamente original. Número 7. One Piece Bounty Rush. One Piece Bounty Rush es una MOBA de acción en tiempo real en el que hasta 4 jugadores podrán unir fuerzas para enfrentarse a otro grupo de piratas. El objetivo, conseguir más botín que el equipo rival, para lo que tendremos que luchar tanto contra los jugadores como contra los enemigos más pequeños. El sistema de control de One Piece Bounty Rush está muy bien adaptado a dispositivos táctiles, con el stick de control situado en la parte izquierda de la pantalla y los botones de ataque en la derecha. También en la parte derecha de la pantalla tendremos los botones para enviar emojis y mandar mensajes a nuestros compañeros de equipo. Número 8. Rush Royale Tower Defense TD. Rush Royale es un Tower Defense competitivo en el que dos jugadores tendrán que enfrentarse a oleadas interminables de enemigos, con el objetivo de sobrevivir más tiempo que su rival. Además, en lugar de torres podremos usar guerreros y magos, que podremos ir combinando y subiendo de nivel. El modo de juego principal de Rush Royale es el PvP en el que los jugadores podrán enfrentarse en duelos de aproximadamente 2 o 3 minutos, para ver quién consigue aguantar más oleadas enemigas. Ahora bien, también encontraremos un modo cooperativo, en el que dos jugadores podrán unir sus fuerzas para combatir a los mismos enemigos. Ambos modos ofrecen experiencias igualmente divertidas. Número 9. Regan Mania Legends. Regan Mania Legends es un juego casual en el que los jugadores tendrán que crear una isla de dragones, en la que podrán construir viviendas para todas sus criaturas, edificios que proporcionen comida, edificios en los que pueden cultivar su amistad y, en definitiva, todas las estructuras necesarias para tener la mayor colonia de dragones. Los jugadores necesitarán tener un hábitat especial para cada tipo de dragón. Los dragones de fuego, por ejemplo, se desarrollarán en hábitats diferentes a los dragones de aire. Y para subirlos de nivel tendremos que alimentarlos con la comida que produzca nuestra propia isla y para crear nuevas razas de dragones tendremos que combinarlos entre sí. Número 10. Pokémon Unit. Pokémon Unit es el nuevo MOBA con el que la franquicia Pokémon nos adentrará en un universo plagado de estos conocidos personajes por medio de equipos compuestos por 5 componentes y tan solo tendremos que definir a los protagonistas de nuestro escuadrón para comenzar cada combate. Podremos ir coleccionando numerosos personajes que se complementarán entre sí dependiendo de sus roles. Por ejemplo, nos encontraremos con Pokémon que basará su potencial en realizar movimientos ofensivos y otros defensivos. Es por esto que resultará muy importante seleccionar el quinteto de cartetas que integrará nuestro escuadrón antes de lanzarnos a pelear contra los rivales en la arena. Una vez nos adentremos en cada batalla, deberemos luchar por conquistar todas las zonas protegidas por el rival. Eso sí, en ningún momento deberemos descuidar la defensa de nuestra base si no queremos que los Pokémon enemigos usurpen nuestro territorio. En la zona izquierda de la interfaz dispondremos de un joystick mediante al que moveremos a los integrantes del equipo en cualquier dirección del espacio. Al mismo tiempo pulsaremos sobre los botones de acción que nos permitirán ejecutar los distintos ataques y movimientos defensivos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, pues por favor no se olviden de dejar su like. Y si es la primera vez que llegan a este canal, pues por favor no olviden suscribirse. Además recuerden que ya hay una gran variedad en el canal, los cuales sin duda pues les van a encantar. Sigue a JuleverPro en sus redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. Deja tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Melly y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.